la conexión directa con Víctor Camacho es cinco seis dos nuevecientos cuatro cuarenta y ocho veintidós ahora continuamos con más seguimos el programa de los desvelados en esta noche gracias mil por seguir marcando nuestras líneas telefónicas yo con quien te peleas con la puerta a ver es el cinco seis dos nueve cero cuatro cuarenta y ocho veintidós y para toda la república mexicana el cero uno ochocientos seis ochenta y uno dieciocho cuarenta y siete no sé si ustedes se acuerdan de que hace que será el año no sé si comienzos de este año el año pasado hablábamos del del perro más feo del mundo y salió la fotografía de este perro tuerto sin pelo con tres patas y ganó ganó el título del del canino doméstico más feo del mundo no no pues sí no no sé si lo mirarían está horrible la foto del pobre animal bueno se acaba de fallecer desafortunadamente tenía este cáncer este este perrito y bueno pues falleció precisamente de eso él tenía una piernita amputada debido a un tumor superficial y perdió un ojo en una pelea con un gato imagínate así que el dueño de Gus los había hecho o había dicho que el dinero del premio del concurso sería usado para el tratamiento de radiación para el perrito pero pues desafortunadamente perdió la vida así que muere el perro más feo del mundo bueno entonces ahora vamos con José García a Virginia a José que tal cómo está muy buenas noches bienvenido al programa de los desvelados cómo está José pues muy bien gracias a Dios buenas noches cómo estamos ahí con ustedes muy bien José nos da gusto saludarle pues qué bueno que se desvela un ratito en qué podemos servirle José pues aquí también para comentar ahí sobre lo que de los temas que están platicando verdad de algunas de las experiencias extrañas que de repente tenemos no así es que qué le ha sucedido a usted José pues yo no la viví en vida propia verdad pero sí cuando yo me casé ok yo soy de Guatemala ok saludos a toda la gente allá de Guatemala ajá y entonces mi hermano tenía 15 años de no ir allá a Guatemala ok que le salieron los papeles ok sí 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 y pues ahí mi papá estaba con todo el deseo de de que llegara el verdad y conocerlos sus primeros nietos pero lamentablemente la circunstancia no no se pudo dar verdad y claro ya no conoció a los nietos pero si fue el hermano sí él fue cuando yo me casé ok y bueno la anécdota que yo les quiero contar es de que la la siguiente noche cuando ellos estaban ya ahí en la casa ajá mi cuñada pues vio una visión por la ventana que miró ella pues dice que ella vio un hombre vestido de blanco que se le apareció en la ventana ajá y cuando le habló a mi hermano para que lo viera él sí 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 apareció ajá y se levantó mi hermano nos habló a todos nosotros nos subimos arriba de la lámina a ver si mirábamos algo y nada pero ajá no 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 vimos nada pues ella describía a esta persona como una persona vestida de blanco y tenía algún tipo de luz o nada más era la vestimenta blanca solo la vestimenta blanca que vio ella nada más ajá y que se vio a esa visión nada más dice ella y pues bueno es una anécdota que nosotros nos quedamos pendientes también ahí de ver por qué miró se le apareció verdad ahora ahí en esta casa había historias de que algo se veía ustedes percibían que había cosas extrañas en la casa o nada nada más lo que ella miró pues digamos lo que es ahí en la casa si nunca había sucedido eso pues ajá entonces pensábamos siempre de que tal vez mi papá decíamos nosotros vino a a visitarlo o no sé verdad o sea tu papá no no alcanzó a mirar a tu hermano cuando llegó no ella no lo alcanzó a mirar 3 años de muerto ok ok entonces yo creo que por ahí va el asunto entonces si yo yo creo que por ahí posiblemente andaba tu papá este visitando la casa de repente pues eso es lo que hemos llegado nosotros a la conclusión verdad que tal vez él llegó a visitarnos o o no sé verdad porque nos quedamos con esa esa cosita nosotros de que que fue lo que miró ajá porque sólo ella lo miró no sé pues acuérdate que también hay personas un poquito más sensibles que otras no muy posiblemente eso fue lo que pasó de que ella tal vez percibe este tipo de energías tal vez no lo comenta pero ella ella sea más sensible a a percibir este tipo de de energías bueno puede ser no sé está está interesante de repente y yo creo que si ponemos un poquito de atención posiblemente tu tu papá pudo haber tratado de comunicarse de alguna manera con todos nada más que a veces pasa desapercibido algunas cosas o no les ponemos mucha atención a algunas cositas que pasan y a veces es la manera en que ellos tratan de comunicarse no así es es interesante esto oye jose está chambiando o ya descansando en casa pues saliendo del trabajo voy aquí y voy en mi auto siempre me gusta venir escuchando el programa aquí con ustedes muchas gracias jose te agradezco mucho eso de que pues no se dejes hacerte compañía un ratito mientras llegas a tu casa ok muchísimas gracias y pasa la voz jose de que ahí estamos en virginia ok si te agradezco mucho maneja con cuidado y si por ahí tienes alguna otra experiencia pues ya nos nos llamas y nos comentas si si algo sucedió ahí contigo muchas gracias a jose que va manejando y y a todos los velados que van manejando recuerden abrochar siempre su cinturón de seguridad es importante eso para nuestros velados allá en el distrito federal abróchense el cinturón nada nos cuesta y puede salvar nuestra vida de repente en un momento en que tengamos algún accidente así que abrochen su cinturón de seguridad y manejen a la velocidad que pues es de vida en el lugar donde usted va en este momento línea telefónica ya conocida es el 562 904 48 22 y para toda la república mexicana el 0800 681 18 47 así es saludos a david martínez también que por ahí nos está escuchando muchísimas gracias nos envía unas fotografías tres fotografías donde él dice de que fueron tomadas en mayo primero del año pasado donde pues se ven un tipo de ángeles entre las nubes ya ves que a veces las nubes tienen formas distintas pues estas parecen como angelitos así que muchísimas gracias a david que nos envía sus fotografías y pues ya estaremos echándoles un vistazo a estas fotos que parecen como si fueran ángeles las las formaciones de las nubes y por eso les digo hay que seguir tomando fotos de repente pues uno no sabe qué es lo que puede captar ahí a través de su cámara así es bueno pues si tiene alguna experiencia así interesante pues échenos un telefonazo y pueden platicar con nosotros realmente el programa no es para espantar a nadie no sino simplemente para darnos cuenta de que hay o tenemos otras realidades alrededor de nosotros me recuerdo mucho la historia de otro desvelado que parece que la historia era que él se acababa de casar tenía poquito tenían una bebé y muere la mujer este muere la la esposa en esos en esos meses al dar a luz a los pocos meses no sé si la atropellan algo pasa y todo mundo pues lo veía muy triste a él pero lo veían acompañado y dice no pero es que siempre ando solo dice no dice siempre vemos que hay alguien contigo y siempre la esposa bueno el espíritu de la esposa lo acompañaba no y me acuerdo que él nos comentó este este relato y nos lloró en esa ocasión platicándonos precisamente eso no que era una historia de amor a pesar de que la muerte los había separado pues la el espíritu de su esposa continuaba cerca de él y cerca de la niña y por último pues quedó de que la tuvo que despedir no decirle bueno pues gracias por estar conmigo pero pues necesitas tú también seguir tu camino seguir desarrollándote y se despiden se despide del espíritu de su esposa y este y en eso pues él siente que ya ya no está con ella no porque ella sentía la presencia de su esposa fallecida sentía la presencia de ella y este y de alguna manera pues ya cuando se despide de ella ya se siente ese vacío y se da cuenta de que pues si ella ya pasó al siguiente plano donde tenía que ir y así les digo son historias que a veces pues uno lo dejan pensando y dice bueno pues realmente la muerte es simplemente un paso en el cual pues todos tenemos que de alguna manera cruzar de alguna forma es así como los impuestos la muerte son las dos cosas más seguras el pagar impuestos y el petatearnos alguna ocasión bueno vamos a hacer la pausa y regresamos para seguir platicando con todos ustedes en el programa de los desvelados solamente aquí a través de desvelado network para seguir escuchando más historias como estas no le cambies porque los desvelados con víctor camacho ya regresan los desvelados con víctor camacho ya regresan